Se juntaron acá en el estudio que tiene la Mona, acá cerca del canal, a una cuadra y media. Cruzando la tapia. Sí, eso, cruzando la tapia. Se juntaron la Mona Jiménez con Oscar Lajat. Oscar Lajat es el autor, el creador de Tango Corrupto. Exacto. Hace todas versiones de canciones populares hechas tango. Y además tiene un espectáculo teatral que es más que eso todavía, es muy bueno, la verdad muy bueno. Y se juntaron con la Mona e hicieron una versión de muchacho de barrio en tango. Y qué bien que le sienta la Mona Jiménez cantar tango. Es muy creíble cantando tango, lo interpreta con un sentimiento, bueno, y Oscar ni hablar, es un súper profesional del tema. Así que vamos a ver el video que han lanzado. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela, que mi escuela fue en la calle, que la vida pierda o gane, yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré.